Felt depresión in my words For a love that was a dream Felt depresión in my love Strong every single kiss Felt the love that I miss Felt like that I miss Yo te amo una y otra vez No sé por qué tú ya no me quieres Quiero que me quieras como lo hago yo Quédeme a mí como lo hago yo Como lo haces tú, como te quiero yo a ti Un amor eterno y sin fin Quiero que me quieras como lo hago yo Quédeme a mí como lo hago yo Como lo haces tú, como te quiero yo a ti Un amor eterno y sin fin He sufrido, he fallado, he llorado, he reído Facetas que me han consumido En cada momento que he fingido He ayudado, he pecado He soñado, he mentido Experiencias que me han destrozado Amores que siempre se han ido Mucha gente que ya me ha fallado Todo esto me tiene cansado Yo no quiero olvidar mi pasado Perdóname que me he equivocado Imposible que olvide tu retrato Por favor bebé que te extraño tanto Pues siento tan solo Por eso es que canto Desahogo con verdades mi llanto Quédeme a mí como lo hago yo Quédeme a mí como lo hago yo Como lo haces tú, como te quiero yo a ti Un amor eterno y sin fin Quédeme a mí como lo hago yo Como lo haces tú, como te quiero yo a ti Un amor eterno y sin fin Quédeme a mí como lo hago yo Quédeme a mí como lo hago yo Como lo haces tú, como te quiero yo a ti Un amor eterno y sin fin Quédeme a mí como lo hago yo Quédeme a mí como lo hago yo Como lo haces tú, como te quiero yo a ti Un amor eterno y sin fin Failed depresión in my words For a low world that was a dream Failed the addiction in my love A strong every single kiss Failed the low world that I miss Failed the low world that I miss Yo te amo una y otra vez No sé por qué tú ya no me quieres Quéreme El Sebastián El Sebastián